Noticias del Táchira en el cual no es un ningún tipo de tomar ningún tipo de medida y para ello en esa solidaridad y ese respaldarazo que hemos tenido a través de esa gran cantidad de países hermanos y por supuesto otros países que no integran la organización de Estados Americanos sabemos que tienen ese acercamiento hacia nosotros y también están con testes en que nosotros no debemos tener ningún tipo de situación de ningún tipo de riesgo. La población venezolana debe estar tranquila y para eso nosotros salimos ese reconocimiento del gobierno bolivariano nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales y el pueblo en general dando ese respaldarazo al presidente obrero Nicolás Maduro Moro donde acá hay un pueblo soberano, hay un pueblo independiente que en estos 17 años nosotros a través de ese legado, ese gran legado que nos dejó nuestro comandante eterno, como Hugo Rafael Chávez Fría, seguiremos adelante con la soberanía y la independencia. Nadie, ningún tipo de vota, ni inglesa, ni de los Estados Unidos, de ninguna parte del mundo pueden venir a afianzarse hacia Venezuela. Por supuesto, Venezuela tiene muchísimos recursos, entre ellos incluyendo los recursos naturales, lo que tiene que ver con el petróleo, lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con los minerales y pare usted de contar. Y por supuesto, lo más valioso que tiene el Estado venezolano, el pueblo de Venezuela, es el venezolano y venezolana. Pero ese venezolano y venezolano que está consciente de las políticas de estos últimos 17 años, hoy desde acá y desde muchas partes del territorio nacional, salimos a darle ese respaldarazo a nuestro presidente, a nuestros gobernantes bolivarianos y revolucionarios. Y qué decir, por supuesto, ese respaldarazo también al pueblo, al pueblo que a pesar de todas esas vicisitudes que pudiéramos estar viviendo, sigue combatiente, sigue allí adelante, a pesar de la situación de esa guerra económica que para nadie es un secreto, aquí estamos y seguiremos adelante. Y eso es lo que nosotros queremos desde el Estado Táchira, que la gente vea un solo propósito, un solo pueblo, apoyando las políticas del gobierno nacional y del gobierno regional. Noticias del Táchira.